Hola, Luisa. Perdona que te moleste. Soy Ronnie Flamingo. ¿Puedes atenderme un momento? ¿Estás pendiente del documental sobre el cultivo de los mejillones? Sí, el del divulgador inglés este tan famoso. Sí, sí, yo también voy a verlo, pero hasta dentro media hora no empieza. No, lo que te tengo que decir es breve. No, no, no me pasa nada en la voz. Es que hablo así bajito porque mi vecina, la de al lado, se pasa todo el día con la oreja en el tabique y luego, claro, lo cuenta todo. Pero, mira, en fin, yo te llamaba para pedirte disculpas. Sé que hace más de un mes y medio que habíais contratado conmigo para hacer esos pequeños cortos audiovisuales con contenidos rigurosos y entretenidos, pero me ha sido imposible. Sí, lo de las píldoras de sí de conocimiento que me encargaste. Sí, no he sido capaz de hacerlas, Luisa. Imposible. No, 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 no era una cuestión de tiempo. El problema eran las interrupciones. Sí, por ejemplo, la abuelita del piso de abajo que vive sola con su planta, pues no paraba de encargarme cosas del súper y, claro, no podía negarme. Y después, cuando yo me ponía a trabajar en el medio, pues ya tenía mi folio en blanco preparado en la mesa para empezar, pues el hijo del vecino de arriba, pues se ponía a hacer dolmenes. ¡Dolmenes, Luisa! ¡Y sin pagar! ¡Sí, sí! Luego, pues decidí moverme al cuarto que da al patio interior, pero sí, quería estar más tranquilo. Pero entre la cantautora del ático ensayando todo el día viva voz y el militar retirado del primero B dando el menú de cada día con voz de mando, pues imposible concentrarme. Te digo que este edificio es una locura, Luisa. Claro, claro que intenté buscar en otro horario, pero si me ponía después de comer, pues el olor a incienso y la música suave del segundo B, sí, sí, una que medita del lunes a domingo, pues entre el incienso y la música que se filtraban por debajo de mi puerta me daba un sueño mortífero. Sí, y luego a media tarde coincidía con las sesiones matemático-gimnásticas de su marido, que saltó para aquí y saltó para allá, y luego a las ocho el concierto del cantante de gel y metal del barrio, y así, pues día tras día. Sí, 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 siempre que he podido he salido a respirar y a relajarme, pero te digo que aquí es muy difícil encontrar la paz, Luisa. Luisa, el jubilado del primero está atento a los movimientos de la escalera, y en cuanto escucha una puerta, se planta en el rellano, y ya no hay escapatoria, Luisa, sí, vive en el primero. Cuando te pilla, ya estás perdido. Que si hay una banda de ladrones en el edificio, que si Avelina la Divina, la del bajo, quiere ampliar el negocio, que si Catalina, la hija del militar retirado, quiere escaquearse de sus clases online, que luego que si Palmira, la del sexto C, la domadora vegetal, que ha salido por la radio, que si mira que te parece la maravilla, que son las PCR, que si el otro día había un tipo hablando de patentes al lado del portal, y no para, Luisa, no para. Mira, ayer por la tarde conseguí librarme de él, porque era la hora del reality show La Isla de las Contaminaciones, y se fue corriendo a hablarla, que si no, todavía estaría allí. Es imposible. Que no me acobie, pero pues claro que me acobio, Luisa. Es imposible trabajar desde casa con este panorama. Paz y consuelo, paz y consuelo. Eso solo lo consigo cuando escucho mi música. Sí, sí, la música que me gusta. R. Katana, Sudinestar, Maricada Foz, con su foliada polar del CSIC. El caso es que no he cumplido la misión que me habías encomendado, Luisa. No he podido hacer la espiritualidad CSIC de conocimiento. Lo siento, lo siento. Si no volvéis a contar conmigo en el futuro, lo entenderé. ¿Qué? ¿Que hay quien me considera el mejor cómico del hemisferio norte? No sé si será demasiado, Luisa. Interpretaciones sublimes y gran versatilidad de registros. Uno de los máximos exponentes a nivel mundial del síndrome de mortadero. Agradezco tus palabras, Luisa. Me siento abrumado. ¿Un nuevo proyecto? ¿Me informaréis en breve? Sí, sí, perfecto. Aprecio mucho vuestra confianza. Gracias, graciñas, Luisa. Por supuesto, siempre a vuestro servicio. Vaya. Ahora me siento relajado. Y por fin se acabó mi tormento. Y con él, las píldoras de CSIC de conocimiento. Gracias. Gracias.